Bueno, y acá seguimos, más que obvio, y aparezco con compañía, así, un pequeño músico. Muchísimas gracias por estar. Él se llama Juan Manuel Jiménez y forma parte de Los Jiménez, la fuerza joven del chamamé. Así se llaman. Bueno, somos Los Jiménez. Bueno, antes que nada, es un gusto estar acá. Y bueno, veníamos a hacerle llegar un poquito la invitación. Nosotros hacemos música del litoral y bueno, soy la invitación de la presentación del último disco, Cuesta Las Manos, que es como se llama, y bueno, la vamos a estar presentando en el barrio de La Boca. En el barrio de La Boca va a ser hoy en el Teatro Verdi, que queda en Almirante Brown 736, la entrada cuesta 5 pesos. Esto es en La Boca, como decíamos, a las 10 de la noche. Y después vamos a repetir. ¿Cómo es esto de hacer música del litoral siendo de Long Shams en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un poco la pregunta que más nos hacen, porque bueno, al ser de Buenos Aires llama un poco, tal vez, la atención. Sí. Bueno, mi padre coordinaba una escuela de música en la cual había distintos talleres escolares, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a la música, al litoral, realmente nos apasionó. Y aparte, bueno, nuestros viejos también son oriundos de aquí, de Buenos Aires, pero tenemos raíces entre rianos por alto de nuestros abuelos. ¿Y quién fue la familia o dónde? ¿Dónde recibieron esa influencia tan grande como para dedicarse a tocarse a mamés? Y bueno, la influencia fue, bueno, así, empezando con esos talleres escolares. O sea, fue más que nada una elección. Tal vez la sangre no es agua y bueno, ha tirado de lo que me refería antes con mis abuelos, ¿no? Siendo de Entre Ríos, mi abuelo vivió un tiempo en Misiones. Justamente el taller donde nosotros aprendíamos de alguna manera la música, el litoral, estaba coordinado por quien es hoy uno de nuestros guitarristas, Pancho, que él sí es entrerriano. Y bueno, fuimos buscando material, fuimos así, un poco intentando aprender de todo esto y realmente amamos esta música. ¿Y a qué edad empezaron a tocar en público? Porque Facundo tiene 16, vos 18. ¿A qué edad empezaron a tocar en público? Y bueno, a tocar desde muy chico, acá 10 años, alrededor de los 8 y 7 años empezamos con Facu. Bueno, después como los Jiménez, un 13 de febrero del 95, me acuerdo, bueno, estábamos parando en San Clemente de vacaciones y bueno, y nuestros abuelos que ya viviendo ahí en San Clemente nos anotaron en una fiesta de allá, bueno, así fue como empezó. Facundo hacía charango, tocaba el charango, haciendo chamamé con charango en una mezcla media rara, ¿no? Fusión. O sea, una fusión rara, después metía bombos. Y bueno, ahí nos presentamos mi viejo, Facundo y yo. Ahí teníamos 8, 9 años. ¿Y tu viejo ahora hace algo en los Jiménez o no? Bueno, ahora es quien nos acompaña. Hasta hace 3 años tocaba con nosotros, después lo bajábamos porque ya le crecieron las canas. No daba el talco. No, no, simplemente que bueno, no nos podía seguir en algunas actuaciones, en algunos viajes y el ritmo de ensayo tampoco, ¿no? Con el tema del laburo de él tampoco se lo permitía. ¿Y ustedes con el tema del estudio cómo hacen? Y hacemos, o sea, vamos bien, por suerte estamos, vamos bien, pero bueno, se complica un poco más que nada con el tema de las faltas, ¿no? Hay que cumplir un cierto porcentaje y eso, pero bueno, tenemos algunos directores accesibles que, bueno, se le habla y decimos, vamos a tener que faltar dos semanas. Sí. Bueno, mucho drama no nos hacen porque de alguna manera también nos sirve el apoyo de ellos, así que... Y el disco este que sacaron se llama Hasta las Manos, ¿por qué se llama así? Hasta las Manos. Nosotros, bueno, ahí en el medio del disco comentamos que, como es bueno, estamos hasta las manos por toda la gente que nos apoyó, por toda la gente que nos da una mano, que de alguna manera la satisfacción que uno se siente de estar, como hablábamos recién antes de salir al aire, bueno, de la fiesta de la tonada y todo eso en Tunuyán, de esas 70.000 personas que están aplaudiendo por el trabajo de uno que uno ama, estamos hasta las manos en eso, ¿no? En toda la gente que nos ayudó. ¿Y tienen letras propias de la música, la hacen ustedes o hacen versiones? Bueno, las versiones son nuestras, o sea, la mayoría de las versiones que tenemos en el disco son nuestras. ¿Con que son arreglos de ustedes? O sea, son arreglos nuestros, claro. La mayoría, algunos que se ha respetado un poquito más al autor, no es que dejemos de respetarlo en los otros, pero simplemente que sentíamos de hacer algún otro arreglo, ¿no? En algunos otros temas. Pero todas son versiones, digamos, no hay temas propios. Son, claro, son cover, como les dije. ¿A ninguno se da por escribir? Estamos escribiendo ya para el próximo disco, ya tenemos algunos temas nuestros, vamos a poner algunos temas nuestros. Ya en el disco anterior, hasta las manos, en el disco llamado Camino al Chavamé, bueno, en ese ya no teníamos temas cantados, ya en este hemos incluido un par de temas cantados, por Facu, bueno, yo le hago algunos coros. Invitamos a Teresa Parodi en uno de los temas, Niapolí, cantar con Facu, a Chango Spasiduc en Jaeteba también en uno de los temas, y Tancredo, que es un violinista realmente excepcional, que es un violinista que acompaña actualmente a León Gieco. Bueno, también lo hemos invitado a él a grabar una porquita, la 870, así que está variado. ¿Están? ¿Ustedes, digamos, tienen una producción independiente o los banca alguna discográfica? Bueno, esta empezó siendo una producción independiente, o sea, el disco lo producimos nosotros, y después, bueno, el producto salió por CNR, que es una compañía holandesa, que, bueno, se dedicaba a la música clásica y en Centroamérica a la música latina. Y, bueno, apostó en nosotros en el primer grupo folclórico que tiene el primer grupo de acá, Argentina. Y, bueno, se... de alguna manera superó nuestras expectativas, tiene una muy buena distribución que está a cargo de Sony. Y, bueno, entonces se puede trabajar bien. Lo importante nuestro, la importancia del disco era que, más que nada, que salga la difusión, ¿no? Que esté en las disquerías, que se pueda adquirir bien, y la distribución es fundamental. Y tienen... ¿Ustedes tienen gente que los sigue desde hace tiempo? ¿Tienen una banda en los llanos? Tenemos una hinchadita, justamente como el comentaba antes, tenemos algunos amigos que han hecho alguna bandera, otros que no conocemos y es mucho más gratificante, ¿no? No conocer y que hayan hecho alguna... que se acerquen a distintos lugares donde tocamos, estar cerca de la casa. Es el punto donde recibimos muchos llamados, muchos mails de parte de María Elvira, que es quien está produciendo todo esto. ¿Y el público que lo sigue es más bien así adolescente o cualquier edad? Es variado, es variado el público. Por suerte, lo que apuntamos a hacer es un estilo de música que abarque las dos ramas, ¿no? Que siempre y por lo general la música está dividida entre gente joven y la gente adulta, ¿no? Que, bueno, eligen distintos tipos de música. ¿Vos qué tocas? Yo toco el acordeón y hago algunos coros. Ajá. Y mi hermano, Facundo, toca el bajo y canta. Ajá. Estaba acompañado por Damián y Pancho, que son dos guitarristas. Bueno, me hablabas antes, me hablaba antes de que saliéramos en la dirección, yo le he preguntado cuál fiesta de todas las que participó, es así impresionante, porque creo que hay en distintas provincias de nuestro país. Sí, la Fiesta Nacional de la Tonada de Tunuyán en Mendoza, Argentina en Mendoza, Festival Nacional de Esportes de Coquín, Festival de Ginateada de Diamante en Entre Ríos, Fiesta Nacional de la Cereza de los Antiguos en Santa Cruz, y Argentina en Luján, en Buenos Aires. Y vos me decías que la que más te impactó fue la Fiesta Nacional de la Tonada en Tunuyán. Claro, a nivel gente fue una de las que más nos impactó. Teníamos, aparte... Que no tiene mucha difusión, digamos. No, claro, ese es el tema. Hay, falta... Tal vez faltaría un poquitito más de difusión. Hay muchas fiestas realmente hermosas en el país que no se conocen y que uno se sorprende porque dice, bueno, vamos a la fiesta, por ejemplo, de la sopa y pilla en Mendoza, que bueno, que nosotros no la conocíamos. Y bueno, cuando fuimos allá era una canchita de fútbol con 4.000, 5.000 personas que, bueno, que llevan gente, ¿no? Y bueno, y esta de la Tonada en Tunuyán, bueno, llegamos a probar sonido y veíamos que ya había gente, pero para ser dulce, ¿no? Era realmente increíble y a la noche hubieron alrededor de 70.000 personas. Impresionante. O sea que fue algo impresionante. Aparte el ambiente, se hace una olla, una... natural, después el mismo relieve hace una especie de tribuna, entonces... ¿Y eso cuándo se hace? Decime. Este año creo que se había suspendido. ¿Pero qué mes? No te acuerdas. No me acuerdo. Sé que es un verano, sé que es un verano. Y hay un montón de fiestas. Y eso que nos graban en los antiguos es donde hemos grabado un video allá, bueno, unos paisajes hermosos que se pueden ver por allí también. Bueno, hablando de cosas hermosas, hoy a la noche va a estar bárbaro, ¿no? Ahí en el Teatro Verde, Almirante Brown 736 en el barrio de La Boca. Cinco pesos cuesta la entrada hoy a partir de las 22. A partir de las 22. Aparte va a haber una comida espectacular. Ah, ¿es con comida y todo? Van a... sí, ahí hay un bufete que es bueno. Típico, obvio. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Paella no. No, que sean unas empanadas hermosas, locro. Bueno, pastelitos también para... Ajá, para amenizar para el helado. Para luego, así es así. Eh, bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Estuvimos viendo imágenes del video, mientras tanto... No, bueno, hola. Ah, lo vamos a ver el lunes, entonces. Hoy lo tuvimos a él, eh, uno de los integrantes de Los Jiménez. Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, por favor. Y vamos a ir hoy a la noche al Teatro Verde de La Boca. Los esperamos a todos y gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés saber qué está pasando con la relación? ¿Te lo puedo decir? Decime que no, si querés. ¿Cómo? ¿Qué está pasando con la relación? ¿Ves ahí los ves? En la previa, Tom Cruise y esta mujer, Nicole Kidman, parece que están arreglando, llegando algunos acuerdos. Hasta luego. Gracias.